Arriba a los malos. No es que no puedan negociarse con los malos, es que los están dejando ganar sin pedirles nada. Columna de José Manuel Acevedo para el tiempo. Es obvio que una negociación se establece entre contratos. Está claro que los procesos de paz y la justicia transicional que se aplica para llevarlos a buen término implican concesiones del Estado Social de Derecho, rebajas sustanciales de penas y tratamiento punitivo diferencial. Nadie duda que las salidas negociadas del conflicto contengan todos esos elementos y que haya sapos que las víctimas y las sociedades debemos tragarnos para alcanzar un propósito superior como es la paz. El problema es que, sin un plan metodológico claro, sin una verificación bien montada de los seres del juego y, en cambio, con una peligrosa dispersión de conversaciones en todo el territorio nacional, no existen condiciones para creer que cada una de esas mesas terminará con saldos positivos, sino que, por el contrario, se están generando incentivos perversos que pueden prolongar la guerra y dejar en absoluta impunidad a quienes algo deberían pagar por todo el mal que han hecho. Ese petiche de ayudar a los malos está haciendo que el gobierno pierda su norte y que las posibilidades de éxito en eso, que han llamado a la paz total, sean nulas. Lo peor es que les están dejando la impresión a los colombianos de que a los ilegales les va mejor que a quienes lo han hecho bien durante toda su vida y que de nada vale cumplir con la ley. Pagar a tiempo los créditos y hacer la fila en las instituciones públicas para recibir una ayuda porque, al final, quienes están armados, se roban, matan o secuestran, tienen, por estos días, un tratamiento preferencial que escapa a toda lógica. Y no es que no puedan negociarse con los malos, repito. Es que los están dejando ganar sin pedirles nada a cambio. Y así es muy jodido. Miren ustedes lo que ha pasado con Salvatore Mancuso y con alias Gafas. A Mancuso lo revivieron para que volviera a contar lo mismo que ya ha dicho desde hace 20 años, sin que entregue pruebas que soporten sus afirmaciones. No esperaron siquiera a que la G conceptuara frente a sus últimas declaraciones y ya le ofrecieron ser gestor de paz, premiándolo inmerecidamente cuando no ha terminado de reparar a todas las personas que dejó heridas en el camino. El tipo están golosinando a algunos en Colombia. Mientras hace todo lo posible por largarse a Italia o quedarse en Estados Unidos burlándose de sus víctimas. A estas últimas nadie les pregunta qué les hace falta. Pero al otro le dan tratamiento de prohumbre y lo valían con intercambios epistorales sin fondo. El caso de Gafas es todavía más absurdo. Además de todo el daño que hizo cuando militaba activamente en las FARC, una vez se sometió a la GED, volvió a alinquir y hasta a punto de ser expulsado. Como si su conducta fuera ejemplar, el gobierno también lo quiere de gestor de paz. Por eso nos sorprende que un tipo tan detestable y peligroso como alias Castor, el cerebro de las extorsiones en Colombia, esté pidiendo pistas para ser gestor también, cumpliendo con todos los requisitos que el comisionado de paz exige para ostentar el título. Entretanto, en materia de lucha contra las drogas, el gobierno acierta en el planteamiento de que no es fregando a los campesinos cocaleros como se va a resolver el problema. Pero en su plan de acción establece la entrega de subsidios a la loca, sin calcular que puede incentivar la siembra entre personas que quieren ganarse esa plática. Ya pasó con el acuerdo de La Habana y ha merecido algunas reflexiones de parte del equipo de entonces, que reconocen que ahí hubo un error. Pero la terquedad les puede más a algunos funcionarios que simplemente no quieren dejarse ayudar. Por eso arriba las manos, porque los buenos por lo visto perdieron el chance en esta mezcolanza llamada Colombia.